Más aún este servicio que es el aseo de la ciudad, hemos hablado con los administrativos, los técnicos, los supervisores, a la tarde vamos a tener un conversatorio con todos los trabajadores de esta empresa y darles nuestro respaldo irrestricto al trabajo, nuestro respaldo irrestricto a la continuación de este trabajo que es el aseo del Cantón.